Bueno, ya ustedes pueden ver cuándo fue fundada en 1550 y fue lo que les dije, como una estancia de ganado y ya después en 1640 aparece ya como trapiche donde producen el azúcar. Esta ex-hacienda está invadida por oficinas del municipio de Tlalquizapán, está un kinder, un teldir, oficinas de los ejidatarios y no se puede entrar. Entonces esas fotos las tomamos hace poquito desde la calle y de diferentes ángulos que pude. Y esta también es importante porque ustedes seguramente habrán escuchado hablar del coronel Francisco Ayala. Por el que Ayala Morelos tiene su nombre en honor a él. Bueno, como les dije, todos los jefes se fueron por diferentes rumbos y don Francisco Ayala se fue por ese lado y llegó a esa hacienda. Él iba enfermo por las epidemias que había en Coautla, por la falta de comida. Al final, ya cuando estaban por romper el sitio, lo único que tenía para comer era miel y alcohol. Ustedes se imaginan lo que es eso, vivir con eso. Entonces cuando salieron, muchos iban con dolor de estómago y débiles y demás. Entonces don Francisco Ayala secuestra a un fundidor y se van a refugiar a esa hacienda. Cuando las fuerzas de Gabriel Armijo se dan cuenta, sí tienen el lugar, lo rodean y empieza el ataque. Con don Francisco Ayala iban sus hijos José Rafael y José Francisco. Entonces cuando se dan cuenta, ahora sí que la refriegan, empiezan a tirotearse y demás. Y uno de los acompañantes, don Francisco Ayala, le dice, señor, ellos son muchísimos, son más de 100. Y ellos eran como 30. Entonces, ni modo, a darle. Y se empezaron a tirar. Y ahora sí que los realistas no lograban hacerlo salir o rendirse. Entonces, por último, al ver los realistas que no podían, con los insurgentes, prendieron fuego a la hacienda. Ahí adentro murieron quemados varios de los insurgentes y entre ellos uno de sus hijos. Y él, Francisco Ayala, desgraciadamente fue detenido por Armijo y junto con su hijo y algunos otros. A su hijo lo colgaron de un huamúchil en Taltizapán, ahí en medio de la plaza, así como escarmiento. Y esto fue el 6 de junio. Y a don Francisco Ayala se lo trajeron, ahora sí como plaseándolo, como dicen los historiadores, así como llegando a cada pueblito, por más chiquito que fuera. Miren, aquí está su jefe insurgente y así les va a pasar. Entonces, lo traían así como plaseándolo, encadenado, horrible, y todo con la ropa rota y ensangrentada y demás, y lo cuelgan en una ceiba que estaba, fíjense, estaba en frente del convento de Yautepec. Esa ceiba, lo que es no conocer la historia y no valorarla y no amarla. Esa ceiba en 1998 fue brutalmente cortada, cercenada hasta la tierra y quemada sus ramas. Siento de que es una ceiba histórica, como la de Ciudad Ayala, por ejemplo. Entonces, fíjense lo que es no conocer, por eso es bien importante que conozcamos un poquito para que aprendamos a valorar lo que tenemos. Y bueno, precisamente mañana, sábado, se cumplen 203 años de ese suceso de don Francisco Ayala. Yo no he oído que le vayan a hacer algún homenaje, pero a ver. Y ahora tenemos la ex hacienda de Coahuxtla. Sí saben dónde está, ¿verdad? En Ayala. Y esa fue la primera hacienda tomada por los zapatistas, obviamente encabezada por Emiliano Zapata. Y aquí podemos ver algunos de los vestigios. Eso lo aprendí de unos historiadores de un seminario que tomé hace poquito, porque así algunos decían, es que las ruinas de la hacienda, es que las ruinas de los que dicen, es que no son ruinas. Ruinas es algo que ya no sirve para nada, que no tiene ningún valor. Y esos no, esos son vestigios de la historia. Entonces, yo por eso digo, esos vestigios ahí están y es bien importante, ¿no? Y bueno, ahí vemos cómo era una hacienda productiva de azúcar y después un rancho y una estancia de ganado también, de ganado mayor. O sea, de vacas, caballos, cabras y demás, ¿no? Y esa hacienda, fíjense, empezaron así como a hacerse grande, robándole poco a poco la tierra a la gente de Ciudad Ayala y de Anenecuilco. Bueno, principalmente de esa parte de Ciudad Ayala, Patlaco y toda esa parte. Y precisamente me preguntaba mi esposo, oye, ¿pero cómo es que tenían, cómo se fueron haciendo de las tierras? Ah, bien fácil. Bueno, bien fácil ellos, ¿no? Le decían, oye, fíjate que mi extensión de maíz, necesito hacerla un poquito más grande, préstame un poquito de tu tierra. Ah, sí, como te pago tanto de renta cada mes. Ah, sí, cómo no. Y como a los dos o tres años, ese pedacito de tierra ya ni pagaban renta y ya habían ido a registrarla como tierra de ellos, como una extensión más. Entonces, poco a poco a la mala le fueron quitando la tierra a los campesinos. Los campesinos llegó el punto en que ni siquiera podían ir por un montón de pasto para sus propios animales. Entonces, así es como, ahora sí que se comprende por qué empezaron así como a tener ese resentimiento contra los hacendados, ¿no? Y es, digo, es natural. Y bueno, seguimos viendo otro de los vestigios. A mí me gustaría que la recuperaran porque es una hacienda extraordinariamente hermosa, imponente, no sé, majestuosa. Y, ah, y como ven, en 1887, ese ya estaba considerado como uno de los ingenios más importantes de la República. Imagínense nada más. Y obviamente todo por las extensiones de tierra, ¿no? Este, para 1910, fíjense en lo que se evaluó. Mil, no, un millón doscientos ochenta mil pesos. Era una fortuna inmensa, ¿no? Y su extensión alcanzaba nueve mil novecientas hectáreas. Y bueno, la última zafra que tuvo fue la de 1912 y 1913, con una producción de dos mil ciento treinta y seis toneladas de azúcar y ochocientas siete toneladas de miel. Y esta hacienda fue una de las primeras que tomó Emiliano Zapata y una de las primeras en las que le regresó la tierra a sus verdaderos dueños. Y, miren, así está. Está hermosísima. Últimamente la han usado como para hacer eventos, conciertos y demás. Y es otro auditorio y es hermosísimo, ¿no? Que no debiera usarse para eso, sino para eventos culturales, incluso para recorridos turísticos. Encima, Morelos tiene muchísimo que dar a los turistas, pero yo no entiendo por qué no se les prende el foco y hacen algo. Y podría incluso, lo que surgiera de eso, las ganancias, podría servir para restaurar probablemente, no sé, un techo o cosas así. Pero bueno, y vamos a la primera hacienda, la primera de la que Emiliano Zapata repartió las tierras. Toda la mayoría de tierras de la hacienda de la Concepción que todo mundo conoce como del hospital, la hacienda del hospital porque está en el poblado del hospital, pero en realidad se llama la Concepción. Esa fue la primera hacienda de la que Emiliano Zapata repartió las tierras. Casi todas esas tierras eran de la gente de Anenecuilco, para la que Emiliano Zapata fue elegido defender, cuidar y ahora sí que recuperar sus tierras. Por eso era muy importante para Emiliano Zapata y para su causa recuperar todos esos terrenos robados o tomados a la mala. Aquí vemos algunos de los vestigios que se conservan muy bien y esa hacienda inició a finales del siglo XVI y ya en 1570, ante la necesidad, porque la fundó una congregación religiosa y se llamaba del hospital, eran de los hipólitos y era para ayudar a la gente, con lo que se sacaba de ahí era para ayudar a la congregación de la Ciudad de México. Entonces, al ver que tenía o que daba muy buenas ganancias, empezaron así como a robarle la tierra, así como les dije hace ratito a la mala, a los habitantes de Anenecuilco, de donde era Emiliano Zapata y de donde era Capulelqué, o jefe, y entonces por eso para Zapata fue importante recuperar las tierras para su gente. Su iglesia, la capilla, se conserva muy bien, está preciosa y ahí actualmente se realizan fiestas y demás. Está un poco bien conservada, dado que se sabe que estuvo, o más bien la compró una empresa de pinturas, BAS, si no me equivoco, y dicen que contaminaron el suelo y no sé qué tanto, pero bueno, estáis a un problema legal, pero el punto es que está esa hacienda y que es importante tenerla. Como al principio no se dedicaba así como tanto a la producción de azúcar, entonces el acueducto se construyó muchos años después. Y estuvo 200 años en la congregación religiosa y se rentaba. Además, fíjense lo abusivos, aparte de que les robaban la tierra a los campesinos, después la rentaban a otros. O sea, eran una explotación sobre otra y abusos sobre todo, ¿no? Y en 1831 hay indicios de que había dejado de pertenecer a los hipólitos, a la organización religiosa, y ya figuraba como propiedad de la familia Michaus. Entonces, esa familia era muy rica y muy querida, no trataban tan mal a los trabajadores, pero bueno, finalmente sí había una explotación, ¿no? Y ya después empezó su modernización en 1851 y continuó expandiéndose. Y a las últimas fechas se dedicó al cultivo de arroz, ese es un campo de arroz que está enfrente, o casi enfrente, pero está muy bonito. Y ya al morir don Vicente Alonso Simón, que fue el último dueño, su viuda no quiso respetar los acuerdos que había tenido su esposo con los campesinos de regresarles partes de sus tierras y entonces empezó más el problema, ¿no? Y aquí vemos este acueducto que tiene incluso algunas incrustaciones de las balas y pues sí, ¿no? Sus moros guardan las huellas de las balas revolucionarias y la chimenea pues tiene sus heridas de guerra, ¿no? Y vamos a Chinameca, que es la hacienda donde mataron a don Emiliano Zapata Salazar por orden de Venustiano Carranza y esa hacienda afortunadamente en el 2012, ¿Rosendo? Sí, ¿verdad? Fue restaurada afortunadamente porque era una tristeza llegar a ver cómo estaba y así las pinturas clavadas en la pared con clavos y con corcholatas así, horrible, el piso de tierra y demás y entonces ya ahora sí que la exaltaron, ¿no? Esa estatua, probablemente ustedes no han hecho hincapié, pero, y la mayoría casi no sabe, pero tiene un autor y fue realizada por el señor Cercés Díaz, un escultor. Casi nadie hace hincapié en eso, pero nada más quería para que lo supieran. Obviamente está en Chinameca, municipio de Ayala, Morelos, y antes se le conocía como Rancho Nuevo y ya poco a poco se fue... Ah, esa hacienda se fundó porque a los soldados que habían combatido en la Guerra de Intervención y en la Revolución de Tuxtepec, entre 1870 y 79, se les dotó de un terreno para que hicieran su casa ahí. Entonces, así se formó ese pueblo de Chinameca y ya después, pues bueno, se fueron vendiendo al hacendado y se fue quedando solo para el hacendado, ¿no? Aquí vemos otros de los aspectos. Ahorita está convertido en el Museo Agrario y está a cargo de la Universidad de Chapingo y dan clases a los campesinos, no clases, sino que les enseñan las nuevas fórmulas de producción y los mejores granos y ya todo eso. Ese es su chacuaco que trataron de destruirlo los zapatistas, pero pues no pudieron. Todo lo que ven ahí arriba después de las ranuras son balas, ¿no? Balazos que le dieron. Y bueno, esta es una escena del plan de Ayala, cuyo autor fue Don Otilio Edmundo Montaño y promulgado el 28 de noviembre de 1911 y Emiliano Zapata entregándole simbólicamente el plano. Y esa escultura la hicieron últimamente también cuando restauraron el museo. Y bueno, no está bien. Y ese es el interior del museo. La parte de abajo, bueno, parte, ¿no? Esa es la parte de arriba donde está dedicado el museo, donde están los expertos, los agrónomos, los ingenieros agrónomos de la Universidad de Chapingo y dan las clases y demás. Y vamos a esta hacienda, la ex hacienda de Temisco. Esta ex hacienda también es muy importante y está muy bonita. Ahorita ya saben, está convertido en balneario, pero el casco de la hacienda se conserva perfectamente bien para eventos y demás, ¿no? Esta sí. Esa es parte de la casa grande. Atrás está el chacuaco. Más bien tiene dos chacuacos. Esta es otra de las salas donde se realizan ceremonias religiosas y demás. Esa es una curiosidad que vi ahí. Tienen una familia de lechuzas. Eso fue nada más fácil como un brevario. Y esa es la capilla. Regularmente en las haciendas, la última de 1829 para acá se llegó a un acuerdo con todas las haciendas que hubieran morelos de que las capillas tenían que ser entregadas al pueblo. Entonces, el pueblo es quien, ahora sí, quien las administra, las cuida y las sustenta y demás. Y los hacendados no tienen, sí tienen acceso, pero no tienen, digamos, poder. Ya son del pueblo. Las donaron y punto. Y por qué les quiero platicar esto. Tengo un amigo, tenemos un amigo que se llama Arturo Ríos Ruiz. Todos los días sube una gota de historia en su moro de Facebook. Entonces, habló de este señor, Kingo Nonaka. Fue un japonés que estuvo en la Revolución Mexicana, luchó junto a Francisco Villa. Estuvo con él mucho tiempo. Llegó a México en 1906 por petición del gobierno porque se dieron cuenta de que se estaban quedando sin gente ciertas poblaciones por los problemas que había, ¿no? Pues la guerra cristera antes. O sea, todo eso como que la gente se fue apartando y además porque había lugares donde no se podía sembrar nada y se fueron acabando los pueblos, digamos. Entonces, el gobierno mexicano dio la necesidad de invitar gente de China y de Japón para que poblara esa, ¿no? Y por la diversidad cultural y demás. Y la anterior. Y entonces, ese señor, Kingo Nonaka, llegó a México, estuvo con Francisco Villa, luchó en la Revolución, fue un fotógrafo muy importante, total que resurgió, digamos, ¿no? Porque un historiador de Chihuahua vio una caja en un mercado que decía imágenes de Nonaka y abrió la caja en una bodega del mercado y eran puros negativos de imágenes que Kingo Nonaka había tomado a lo largo de entre 1910 y 1944 y ahí los tenía guardados. Entonces, su hijo los encontró hace como cuatro años y se dieron cuenta. Y entonces surge esto porque me metí más en eso porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial, después del ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses, Estados Unidos, como ustedes saben, México es casi como su vasallo, su amigo perpetuo, Estados Unidos dio la orden o ya tenía el acuerdo de que a todos los japoneses o los aliados, o sea, Italia, Alemania y japoneses en México se les concentrara en lugares e incluso a algunos se les expulsara. Entonces, la Embajada de Japón fue cerrada al siguiente día del bombardeo y un agregado cultural se dio cuenta de que cómo iban a dejar a los japoneses así a la buena de Dios, porque el gobierno federal les dijo que tenían que concentrarse en la Ciudad de México. En ese tiempo había alrededor de 7 mil japoneses en México ya establecidos, casados con mujeres mexicanas, o sea, ya había diversidad cultural, ya tenían familia, ya eran segunda y hasta tercera generación. Imagínense, de 1906 que empezaron a llegar hasta 1941, que fue eso. Entonces, era gente que ya era, pues ahora sí que de México y además era gente muy querida a los japoneses por su vulnerabilidad, sus ganas de trabajar, de salir adelante, de engrandecer al país. Entonces, era gente muy productiva y muy buena, según una reseña que leí. Entonces, me encontré un estudio de Francis Pedy donde habla de todo eso y dice que no se entiende por qué el gobierno mexicano o los historiadores mexicanos no han sacado todo eso. Entonces, yo me puse a leer y leí, supe todo lo que les estoy comentando y entonces resulta que la hacienda de Temisco resalta porque, como les digo, los japoneses tenían que ir a firmar o llegaba alguien a firmar a donde estaban concentrados diario, tenían que registrarse. Entonces, el agregado cultural buscó casas donde establecer a las familias porque eran familias. Entonces, hagan cuenta, rentaban una casa y una familia arriba y la otra abajo. Y luego, compraron la hacienda del Batán en Jalisco y ahí se concentraron 329 japoneses, familias completas. Entonces, no era suficiente. Entonces, empezaron así a buscar lugares grandes donde tener a todas sus horas y su gente, su pueblo reunido y compraron la hacienda de Temisco y ahí estuvieron viviendo alrededor de 600 japoneses durante esos años. Estuvieron entre 1941 en diciembre me parece y hasta otoño de 1943 que ya empezaron así como que a darle libertad y estuvieron ahí como en un campo de concentración guardando las medidas respectivas y allí hicieron un sistema de producción donde cultivaban maíz, hortalizas y todo y ahí mismo se alimentaban porque no podían salir, estaban presos pero resguardados por gente de ellos y por el gobierno. porque tenía miedo el gobierno norteamericano que podrían los japoneses de aquí entrar por la frontera México a Estados Unidos y hacerles alguna barbaridad por lo de Pearl Harbor. Entonces, por eso quise hablarles también de esta hacienda por la historia que tienen ya en la época moderna digamos y fue muy importante y la mayoría de gente de hecho cuando fuimos ahí con la esposa del dueño le dije oiga y qué historia tiene esta hacienda pues supimos que fue cárcel de japoneses que los japoneses lo usaron como cárcel y ya le digo pero cómo o sea eran presos o qué pues no sé nomás eso sabemos entonces cuando yo me encontré ese documento dije guau aquí está toda la historia y eso es lo bonito adentrarse saber por qué cómo cuándo y dónde y uno valora más o sea así que conociendo aprende obviamente pero también surge otro otro sentimiento como de amor como de sentido de pertenencia como como de saber por qué es importante para nosotros y bueno con esto concluye mi plática que espero les haya agradado este si quieren ver más imágenes de las de todas las haciendas de hecho de todas este porque han de saber que tenemos en Morelos hay historiadores como don Alfonso Tuzain que dice que hay 121 haciendas pero me encontré bueno no me encontré rechequé un disco que me había regalado el profesor Amador Espejo sobrino de doña Josefa Espejo esposa de don Emiliano Zapata Salazar donde dice que él fue y donde ya no hay vestigios habló con la gente y le enseñó el terreno donde están las piedras y en realidad tenemos 142 haciendas en Morelos y nosotros conocemos nada más 39 pero ojalá y les surja la inquietud por conocer un poquito más muchas gracias ¿algún comentario? ¿alguna inquietud que les haya provocado a Mari? Mari Teres gracias 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 Gracias.